Hemos tenido pues una situación de disminución evidente. Protección Civil decidió dejar sin efecto la alerta a María y decretó alerta verde a nivel nacional. El tiempo ha mejorado, pero no se descarta que haya más tormentas. Las clases volverán a la normalidad a partir de este miércoles. La desactivación de los 262 centros de operaciones municipales, los 14 departamentales y la activación en situación de apresto de todas las comisiones del sistema para activarse en caso se presentara una situación en cualquier parte del país. Estos dos días de suspensión de clases se recuperen con actividades complementarias, extracurriculares, guías metodológicas, trabajos fuera del aula. Los estragos de este fenómeno continúan generando problemas. 68 centros educativos resultaron dañados. Que no imposibilitan las actividades cotidianas. El departamento de la Unión es el que nos presenta la mayor cantidad de centros escolares con algunos daños y luego le sigue el departamento de La Paz. Pese a que hubo cambio de alerta, esto no significa que el peligro haya desaparecido. Zonas como la frontera de la Hachadura siguen en observación. Pero ya se está operando, ya está esto pues funcionando, ¿verdad? Se tiene el paso con ciertas medidas de seguridad que las está administrando la dirección de aduanas y de migración. El río grande de San Miguel mantiene niveles bastante altos con las lluvias pronosticadas a efectos de la vaguada que serán más intensas en la zona oriental del país. Se espera que estos puedan alcanzar nuevamente el umbral de desborde en la zona de La Canoa. Este fenómeno dejó cuatro personas muertas, 29 viviendas afectadas, 7 destruidas, 6 cárcavas, 3 carreteras afectadas, 4 ríos desbordados y 112 deslizamientos. Con imágenes de Juan Castellanos. Este es un informe de Marcela Rivera.